En los 365 días del año En tus ojitos y en tu boquita Yo me la paso nomás pensando Yo no me canso decir que te amo con todo el alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor tú sabes cuánto me encantas Estar contigo es lo más hermoso Sentir tus labios maravilloso Acariciarte me vuelve loco Besar tus labios lo más sagroso Yo no me canso decir que te amo con todo el alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor tú sabes cuánto me encantas Estar contigo es lo más hermoso Sentir tu cuerpo maravilloso Acariciarte me vuelve loco Besar tus labios lo más sagroso Tus labios lo más sagroso Somos lo más sagroso Entra contigo es lo más sagroso CC por Antarctica Films Argentina